Música Tomando listo, vamos a grabar Llamo un minuto, la llamada es importante ¿Cómo estás? Llamo un minuto Si lo único que quiero hacer es Quererte Escúchame Despierto solo pensando ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás soñando? Tomo café imaginando sus ojos Lo desayuno pensando en sus labios Tantas cosas han pasado en su vida Que no quiere saber nada Del amor porque está herida ¿Cómo le digo que es delicado? Que solo quiero estar más a su lado ¿Cómo le digo si es demasiado? El peso del dolor que tú has llevado La soledad me borra Como él me pega voy caminando Con cada paso me hago más fuerte No necesito a nadie a mi lado Tantas cosas han pasado por mi vida Que no quiero saber nada Que no quiero saber nada El amor y si estoy aquí ¿Cómo le digo que es delicado? ¿Cómo le digo si es delicado? Yo no quiero a nadie aquí a mi lado ¿Cómo le digo si es demasiado? Eso del dolor que tú has llevado ¿Cómo le digo si es delicado? Que solo quiero estar a su lado Sin quien no te estoy perdiendo el tiempo Sin ti Mientras mi corazón te está blabando ¿Cómo le digo si es delicado? Que solo quiero estar a su lado La soledad me devora Pasó la tarde sola Mientras mi alma va sanando ¿Cómo le digo si es delicado? Que solo quiero estar a su lado No quiero saber nada del amor Le doy mi corazón Pero no escucha, no entiendo ¿Cómo le digo si es delicado? Que solo quiero estar a su lado Si supieras cómo me siento También estoy sufriendo La soledad me ahoga ¡Garritos Padrón Junior! ¡Vamos a... ¡Eso! ¡Sweet! La soledad me demora Yo no quiero estar sola Solo pienso en tu amor Y tú lo sabes, no Ponte en mi posición ¿Cómo confiar si tengo roto el corazón? La soledad me demora Yo no quiero estar sola Solo pienso en tu amor ¡Ay, dámelo! Y tú lo sabes, no Anuncios clasificados Busco un amor Contéstame, por favor La soledad me demora ¡Extra, extra! Y yo no quiero estar sola Ahora no creo en el amor No, no, no Y sé que sola estoy Me supo en tu amor Dime cómo te arranco del alma Esta pena de amor No quiero estar sola No pierdas más el tiempo conmigo Este juego se acabó y se acabó Se acabó y se acabó Que yo no quiero estar sola Y yo no quiero estar sola La soledad me demora Y yo no quiero estar sola Como le digo si es delicado Que solo quiero estar a su lado Sintiendo que estoy perdiendo el tiempo Sintiendo que estoy perdiendo el tiempo Sintiendo que tras mi corazón Te está blabando Como le digo si es delicado Que solo quiero estar a su lado La soledad me demora Solo tardo sola Mientras mi alma va a sanar Te está cierro Permianza